En una democracia, las personas que salen a protestar, me parece que es algo... Eso habla de una democracia, pero ¿saben dónde ya no me cuadran las ideas? En el momento en que voy caminando por el hemiciclo a Juárez a protestar al Zócalo y me encuentro con una barricada de policías y de cuerpos de granaderos que no me permite llevar al Zócalo. Y entonces yo pregunto, y entonces yo pregunto, ¿dónde está esta democracia? ¿Dónde está la democracia donde las voces, las voces que no están de acuerdo, las voces de la juventud en resistencia, no se escuchan? ¿Por qué nos ponen a policías? ¿Por qué nos ponen a cuerpos de granaderos? Para no permitirnos el paso. Señor Mancera, eso no es una democracia, eso es un fascismo, eso es un Estado fascista. Señor Mancera, yo sé que esto rompe con todos los protocolos. Sí, señor Mancera, usted pregúntele a todos los jóvenes, vaya a las universidades, a las escuelas y dígales, ¿por qué? ¿Por qué tengo un nivel de aprobación del menos del 30%? ¿Mi gobierno? ¿Por qué el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, y se debería de hacer esas preguntas, ya que político es, ¿por qué mi nivel de porcentaje de aprobación es del 30%? Yo le digo, porque los jóvenes estamos hartos de la misma clase política, porque los jóvenes estamos hartos, porque los de abajo estamos hartos, que el mismo circo que se venden los de arriba, que el negocio que se venden los de arriba, solo sean para ellos.